Y aquí viene la carta comprada de Saiyans. Vamos a ver quién será la encargada, que tiene toda la pinta, de quién si no. Elena Benítez. Para mí, Saiyans es confianza, es ilusión, es apoyo, es motivación, es familia, Saiyans es familia. Aquí viene Elena, conduce Elena, ahí va Elena, va. Cada vez que voy a entrenar con mi equipo, son ganas, es poder disfrutar de ellas, poder disfrutar de la confianza que tienen en mí, en todas las jugadoras, porque no hay ninguna que no tenga la confianza de todas. Si vemos que una está cabiz baja, vamos todas. Y creo que esto es un punto muy importante para mí dentro de Saiyans. Yo creo que el cambio de Saiyans desde el primer split al split de este de copas ha sido un cambio muy grande. Víctor se lo ha currado mucho, todo el equipo directivo, Grefg, han estado muy encima, han querido hacer un buen equipo y lo han conseguido. Y creo que nos merecemos esto más que nadie porque nadie confiaba en Saiyans. Y bueno, y aquí estamos. Creo que vengo de momentos muy duros, me rompí de ligamento interno, también de menisco, y no pensaba estar tan motivada en el emocion político. Creo que me dieron la oportunidad de entrar en la Queens y creo que estoy disfrutando mucho. Jugar en Málaga es ilusión, es ganas de ganar, es compartir momentos. El poder ganar la copa sería poder vivir, vamos, una experiencia única ahí en el campeón. ¡Vamos, Saiyans, es nuestra esta copa, va!